¡Soria! ¡Soria! Quiero más igualdad, quiero más Soria. Quiero más bienestar, quiero más Soria. Quiero más oportunidades, quiero más Soria. Quiero más Quiero más saludar, quiero más Soria. Quiero más desarrollo, quiero más Soria. Quiero más protección, quiero más Soria. Más Soria, más Ciudad. Estamos desarrollando un Proyecto de Ciudad en continuo cambio, en continua evolución, en continua transformación para mantenernos nuevos. Ese es el camino que quiero y que no sin dificultad estamos recorriendo. Ahora es el momento de elegir continuar avanzando, continuar haciendo ciudad y abandonar definitivamente el abandono. Es el momento de elegir Soria para hacer más Soria.